Nos encontramos acá en el hall del congreso realmente llevándonos unas experiencias riquísimas porque es mi segunda participación en estos congresos y realmente uno se da cuenta de la magnitud o el ejercicio distinto que tenemos por ahí los gremios de la Argentina a comparación mundial que escuchamos que en otros países se encuentran atravesando situaciones de felicitación laboral que realmente a nosotros no es que nos preocupa, si nos llama la atención las formas y los manejos que tienen cada gremio en Europa y en la parte de toda europea porque realmente vemos que hay una tendencia muy grande sobre lo que es Latinoamérica que tenemos una forma muy distinta de defender los derechos de los trabajadores no es que los criticamos sino que nos sorprende porque son países de avanzada pero vemos que no están avanzadas en la forma sindical de defender a los trabajadores y realmente bueno todo nuestro conocimiento conjuntamente con toda esta delegación que vino nuevamente a Argentina y que ha ido incorporación de otros chicos que justamente se tocaron temas del correo que es lo que más repercute en estas asambleas y las discusiones que vienen realmente todo el tema lo que sea logístico o correo en especial bueno, las compañeras que han hecho uso de la palabra tanto en el tema del HIV o diversos temas que pudieron haber discutido creo que lo han hecho en una forma muy fuerte y yo creo que eso dejó muy bien plantada esta delegación bueno, todos los que hicimos uso de la palabra, quien les habla o los dirigentes como nuestro secretario general de la Junta, Pablo Moyano ha sido elegido vicepresidente de la región de América Latina y realmente creo que nos orgullece a todos los trabajadores de la Federación de Camioneros es merecido este puesto porque realmente la delegación argentina ha venido demostrando ya en varios congresos que realmente bueno, en la Argentina se pelea de una forma distinta creo que tenemos un reconocimiento de las organizaciones hermanas aunque a veces creo que por las formas de cada uno no lo expresen así, pero en lo particular creo que muchos gremios de países europeos se acercan a compañeros o compañeras de nuestra delegación y hacían algunas preguntas por los materiales que les entregamos tanto que se entregaron libros en español para todo lo que sea habla hispana y en inglés, este congreso a medida que vaya tomando conciencia y que nos dé esa participación a los latinoamericanos que realmente vemos de otra forma la forma de lucha contra estas grandes empresas los monopolios que lo único que hacen es enriquecerse ellos solos y a costa de los trabajadores creemos que nosotros podemos poner nuestro conocimiento a disposición de todos los trabajadores y bueno, es un orgullo nuevamente haber representado a la Federación de Trabajadores Camioneros y bueno, le agradezco nuevamente esta oportunidad que me hayan brindado la confianza para poder estar nuevamente en un congreso Muchas gracias Gracias